¿Qué es la conciliación familiar? Ya es más calmado, ya es de ver de qué forma realmente podemos cambiar la realidad y efectivamente esa realidad tiene un instrumento fundamental de cambio que es el constitucionalismo. Voy a ver una breve presentación y después hablarán Diego y Gabriel y después, que es la parte que yo seguramente me perderé, abriremos un turno de preguntas y de debates para que nos podamos escuchar todos y todas. Vamos a hablar del constitucionalismo y de la historia del constitucionalismo. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta que es una cuestión muy práctica, que es una cuestión que tiene mucho que ver con lo social y con lo político, porque la historia del constitucionalismo es de alguna manera la historia de los avances sociales, de la conquista y la garantía de derechos. Y esto, como sabemos, solo se hace cuando se combate, cuando se pelean y cuando finalmente se consigue conquistar esos derechos. Veremos también si es posible perderlos y si es posible revertir todo eso que hemos ido ganando, desde el derecho al voto, hasta los derechos sociales, hasta una última generación de derechos como el derecho al medioambiente, todo este avance es de lo que hablaremos y creo que hay que relacionarlo necesariamente con el momento que vivimos nosotros aquí. Y de qué manera, si estamos hablando de nueva política y estamos hablando de cambio político, de qué manera en nuestro país tenemos que ir preparando también ese cambio constitucional, ese plasmar en una carta magna los avances que consigamos. Creo que hablaremos también sobre no solo los avances, sino si hay posibles retrocesos y qué riesgos tiene el constitucionalismo. Y apostar por este cambio institucional y sí, pensamos que es el momento, pensamos que tenemos la capacidad, que tenemos la fuerza de abrir el melón institucional, como tantas veces se le ha llamado, y de que el resultado de ese proceso sea el beneficio, no de los de siempre, sino el beneficio de una mayoría social. Yo sin más os voy a presentar a los compañeros que saben más del tema. En primer lugar está Diego González. Diego es conscientemente doctor en Derecho Constitucional. Ha hecho una tesis sobre qué pasos y qué fases tienen que producirse en un proceso de cambio constitucional, un proceso constituyente. Y Diego es un viejo conocido mío, de hace ya unos años, pero que parece ya una eternidad. Diego y yo nos conocimos precisamente en un movimiento que había, no solo en Valencia, sino en todo el Estado, que era el movimiento constituyentes. Diego era el coordinador de constituyentes en la ciudad de Valencia. Además, fue en aquel contexto también del cambio, del último cambio constitucional que hemos tenido en este país, el artículo 135, como todos sabéis, aprobado por nocturnidad y negociación por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo creo que es uno de los temas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de cambio constitucional. Cuando queremos plantear el cambio constitucional con el proceso constituyente hacia un avance a favor de las mayorías, yo cuando hablo de riesgos me viene a la cabeza el 1935, que es un cierre del régimen plasmado en la Constitución de forma muy poco democrática y es una situación que, digamos, no estamos exentos de volverla a ver. Entonces, yo recuerdo aquellos momentos con Diego que le habló porque no se consiguió aprobar esta forma de la democracia democrática del 135 y debatiendo largamente sobre qué posibilidades en nuestro país de un proceso constituyente y un avance constitucional. Y después tenemos también a Gabriel Morelos, investigador también de la Universidad de Valencia, que está haciendo ahora su tesis doctoral acerca del nuevo constitucionalismo del tipo de libertad que yo os confieso que no sé qué es y que tengo mucho interés en que Gabriel nos explique porque estamos aquí tan dedicados al Podemos ya y aún nos actualizamos en materia constitucional. Así que creo que tenemos todos y todas una gran oportunidad y yo sin más le doy la palabra a Diego, después a Gabriel y os agradezco a los dos que nos instruyáis en esta materia. Bueno, intentaremos. Bueno, primero, muchas gracias a todos por pasar esta tarde de viernes con nosotros. El tiempo es lo más importante que tenemos y que nos estáis utilizando para venir aquí a escucharnos, pues lo valoramos mucho. A mí ya Gabriel es un tema que, como podéis imaginar, nos apasiona por lo que estamos trabajando en la universidad y vamos a intentar a ver si transmitimos esa pasión de una forma lo más amena posible y también en un tiempo, voy a poner el cronómetro reducido para no aburriros sobre todo, en un tiempo reducido y que luego podamos tener un poco de debate, que creo que también es lo más interesante de todo esto. Entonces, nada, gracias a vosotros, gracias también a Ángela por restarse, a sacar un tiempo de su complicada agenda como diputada en Congreso de los Diputados en Madrid, que sé que es complicadísima, que doblemente agradecíos por ello. Por esta, yo por hacer una introducción un poco así diferente, que lo visualicemos de una forma diferente, yo imagino que todos los, lo sabréis, todos los meses o no hay mes que en la prensa no veamos que se publica, que se ha descubierto un nuevo exoplaneta. ¿Sabéis lo que son los exoplanetas? Sabéis que son los planetas que giran, que orbitan en torno a estrellas diferentes al Sol, ¿no? Incluso recientemente se publicaba, en caso fue publicado en una revista muy famosa por un grupo de investigación liderado por un investigador español, investigador español que, como no, no estén investigando en una universidad española, sino en una universidad extranjera, en este caso en una universidad de Gran Bretaña, pues se publicaba que nuestra estrella más cercana, que es Alpha Centauri, se había descubierto una serie de exoplanetas. Y algunos de estos exoplanetas parece ser que podrían albergar vida o tener condiciones para que pudieran albergar vida. Entonces, claro, yo creo que esto a cada uno se nos puede disparar la imaginación en muchas direcciones. Yo creo que la imaginación muy limitada, pues, para todo esto nos ayudan también las películas, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que tengo la imaginación limitada. A lo mejor me pude imaginar, pues, un planeta sin credencia y rocoso, que sí que puede albergar vida, pero sin más, ¿no? Como en la película que habréis visto muchos, Interstellar. Pero aquellos que tengáis ya un poco más de imaginación que yo, seguro que os podréis imaginar, a lo mejor, pues, planetas con una fauna y flora espectacular, con unas montañas increíbles y paisajes muy bonitos, ¿no? Incluso, aquellos que todavía tengan más imaginación, pues, podrán imaginarse, como hemos visto en muchas películas taquilleras de Hollywood, pues, se podrían imaginar cilindraciones ultra desarrolladas tecnológicamente, que, bueno, que tienen unas aves espaciales enormes que parecería que podrían, que podrían, pues, romper las leyes de la naturaleza. Sin embargo, hay una cosa que me llama mucho la atención cuando veo cine y me gusta mucho el cine, y es que no veo, o no conozco ninguna película, corregidme, que esté analizando, que esté mostrando cómo sería la cotidianidad de una sociedad mucho más cercana, de una sociedad no que el último modelo de iPhone quiera en pañales, comparado con lo que nos podamos imaginar tecnológicamente. Sin una sociedad mucho más cercana a nuestra, en la que los valores y los principios que rigen esta sociedad, pues, puedan ser la solidaridad en lugar de la envidia, la cooperación, que podamos imaginar que reina la paz en lugar de la guerra y la miseria. O sea, no estoy viendo que haya un ejercicio por parte de los cineastas de imaginar esto. Yo creo que lo que proponemos va a venir un poco, también más en la parte distópica y un poco más en la parte optimista, es hacer como una especie de ejercicio de imaginación de qué sociedad podemos imaginar, pero no como una utopía, sino como ya, para una cosa mucho más cercana, y para eso nos parece que es muy útil pensar en el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, una constitución, entre otras cosas, lo que hace es articular una serie de principios que dan sentido, digamos, a la visión de la sociedad que podemos tener. Entonces, nos parece, o me parece a mí, no sé qué pensará Gabriel, que es muy útil poder imaginar una sociedad diferente, imaginando qué tipo de construcción y qué tipo de principios queremos que primen en nuestra construcción. Ya os he adelantado, os vamos a dar dos visiones, también lo ha contado Ángela. En los últimos años, y luego hablaremos más sobre ello, que está produciendo un choque muy fuerte entre dos visiones opuestas del derecho constitucional. Una visión, podríamos llamar, de carácter elitista neoliberal y una visión, digamos, que podríamos llamar democrática, con elementos socializantes. Esto, no obstante, me puede parecer que es una cuestión muy nueva, muy novedosa, este choque entre la visión elitista y democrática del derecho constitucional, no es nada nuevo. Este debate entre elitismo y democracia están los propios orígenes del constitucionalismo. Cuando uno repasa las revoluciones, por ejemplo, norteamericanas y las revoluciones francesas, se da cuenta que se produce un mismo fenómeno. Y es que, inicialmente, hay, digamos, como un juego democrático inicial y luego está totalmente parado con una reacción oligárquica. En el caso de Francia, además, se paró, como sabéis, de forma literal, corte, claro y meridiano mediante la guillotina el nuevo eternidor del año 2, esto es de 1794, cuando se guionitaron a 22 jacobinos y empieza una, digamos, una reacción oligárquica contra la revolucionaria que también se plasma en derecho constitucional, en un derecho constitucional, digamos, de un constitucionalismo de carácter más elitista. Yo, hoy, no sé si por qué soy más optimista, Gabriel, o por qué motivo, soy más optimista, ¿no? Yo soy más optimista, ¿no? Yo soy más optimista, ¿no? Es decir, bien. Yo que soy más optimista, Gabriel, yo voy a hablaros de la parte, digamos, del constitucionalismo democrático. Luego, Gabriel, se centrará a explicar, digamos, este constitucionalismo de carácter de tipo elitista. Entonces, yo creo que para entender muy brevemente qué es el constitucionalismo democrático o cuáles son los pilares esenciales del constitucionalismo democrático, podemos coger la Constitución francesa de 1793, la Constitución jacobina de 1793, que a mi entender ya nos marcaba los dos pilares esenciales de lo que tiene que ser el constitucionalismo democrático. En primer lugar, y por una parte, la radicalidad democrática. Los jacobino-franceses entendieron que la democracia no es únicamente votar para tener los representantes, sino que ha de ser un ejercicio, un constante ejercicio, es un ejercicio que los ciudadanos ejercitemos constantemente desde abajo hacia arriba. Por eso, en la Constitución jacobina de 1793 se implementaron toda una serie de mecanismos de democracia directa, a lo cual nos puede sonar que en África los tenemos en nuestra Constitución española hoy en día, como pueden ser las iniciativas legislativas populares, que ellos también añadieron, por ejemplo, revocatorios de mandato, referendos aprobatorios y otras cuestiones. La segunda pata, también, que vieron con claridad los jacobinos, es que para que pudiera ejercerse la democracia tiene que haber una igualdad material. Esto es, no puede haber ejercicio democrático si no es entre iguales. Por ello, llevaron a cabo toda una serie de políticas económicas que tendieron a disminuir las desigualdades sociales para que pudiera posibilitarse un real ejercicio y un real ejercicio de la libertad entre iguales en el caso de Francia. Llevando a cabo, por ejemplo, políticas económicas como el aumento, o mejor dicho, como el establecimiento de un salario mínimo, como una reforma agraria, como la distribución de la riqueza, etc. Esto, como ya he adelantado, dura poco. Es un experimento que, aunque luego se hayan escrito libros y libros sobre el tema, y parezca que es muy largo el tiempo, es un experimento que dura escasos dos años, un experimento jacobino, y luego se constitucionaliza, digamos, el final del experimento jacobino con la construcción francesa de 1795, cuando me dijo algo así como la revolución se ha acabado. Vamos a dejar de hablar del tema. Lo que había pasado al final, me parece a mí, es que la burguesía se tuvo que replantear muy seriamente su coalición de clase con las clases populares. Básicamente se dieron cuenta de que esto del constitucionalismo democrático está muy bien, pero hasta cierto punto, cuando empezaba ya a tocar realmente sus intereses, les tocaba replantearse su coalición de clase y vaya, se la plantearon, que la cortaron totalmente por los años. La tónica general del siglo XIX, incluso hasta dentro del siglo XX, en Europa Occidental, es la tónica del constitucionalismo elitista. Este constitucionalismo, que básicamente hace que la construcción sea capa y mojado, cuando se trata de constituciones prácticamente semánticas en las cuales no hay mecanismos de garantía para su cumplimiento, a un margen de que ni siquiera se estaría establecido en su pragio universal. No obstante, obviamente, como cualquier periodo histórico, en el siglo XIX, tenemos muy variados experimentos e intentos por recuperar todo el constitucionalismo democrático. Podemos pensar, por ejemplo, en las primaveras revolucionarias de 1848, podemos pensar en la Comunidad de París, o en el caso español, podemos pensar en la República Española de 1973, como intentos de restaurar un proyecto de constitucionalismo democrático. No obstante, tenemos que esperar hasta pasada la Primera Guerra Mundial para ya ver cómo se está retomando realmente el proyecto de constitucionalismo democrático. Ahí tenemos el ejemplo de la Constitución de Weimar, la Constitución alemana en 1919, la Constitución austríaca en 1920, claramente inspirada por Hans Kelsen, o la propia Constitución española en 1931. Y es sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con constituciones que empiezan a surgir en Europa Occidental, como en el caso de la Constitución italiana, la Constitución francesa, la Constitución alemana, podemos dar un fuerte resurgir del constitucionalismo democrático. ¿Qué significa este resurgir del constitucionalismo democrático? Pues, partiendo de lo que había dicho antes, básicamente es que ya por fin se consagra el sufragio universal, únicamente el sufragio universal masculino, como en el caso de los jacobinos, sino también, por supuesto, el femenino, que se incluyen también mecanismos de democracia participativa en las constituciones, caso, por ejemplo, la Constitución italiana de 1948, que se incluye el referéndum abrogatorio de leyes, y que, sobre todo, gran cambio, que se incluyen mecanismos de garantía jurisdiccional para proteger los derechos establecidos en las construcciones. Ahora, para mí la clave de todo el asunto, para entender por qué luego este modelo de construcción social falla, lo que hay que ver es en qué modelo de Estado y económico está basado el constitucionalismo social. El constitucionalismo social está basado, como imagino sabréis, en un llamado Estado social. El Estado social se basa en un pacto entre dos fuerzas antagónicas, el capital y el trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produce un momento histórico muy particular por varios motivos. En primer lugar, porque las ciudades dominantes de Europa Occidental perciben con claridad que ya ni siquiera con el recurso al fascismo podían acabar con las aspiraciones revolucionarias de las clases populares europeas. Se dan cuenta también de una pequeña cosa llamada tanques que estaban en el noreste y misiles que estaban en el noreste de Europa, que obviamente ponen en jaque a las clases dominantes de Europa Occidental, y también de un crecimiento muy importante de los partidos comunistas en el sur de Europa, concretamente en el caso, sobre todo, de Italia y de Francia. Ello obliga a un replanteamiento, digamos, a una cesión por parte del factor capital, factor trabajo. Básicamente, el factor capital lo que viene a decir es, bueno, nosotros, a través de contribuciones a la Segunda Guerra Mundial, a través de pago de impuestos, a través de garantía de derechos, garantizamos que va a aumentar nuestra calidad de vida. Ahora, en cambio, un factor trabajo, nosotros, a cambio de esto, nos garantizáis que no vais a hacernos la revolución. Es un pacto así de sencillo, dicho muy rápidamente. Y además, se produce un factor que fue esencial, que está muy relacionado también con lo que luego va a contar Gabriel. Es que hubo 30 años de fuerte crecimiento económico, lo que llaman los franceses los 30 años gloriosos. Esto fue clave, porque lo que permitió fue, derivado de esta correlación de fuerzas, que se desarrollaran políticas económicas de carácter redistributivo, keynesianas, pero con un momento de crecimiento económico. Ello, obviamente, permitió, pues que, como decía antes, que una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría de la población, con un engrosamiento amplio de las clases de las clases de las clases medias. Y permitió, también, que se cumplieran determinados derechos sociales, económicos, que estaban instaurados en las constituciones. Sin embargo, se produce un error muy curioso. Cuando este pacto se rompe, cuando a partir, la gente lo ciza en el año 73, para decirse el petróleo, cuando este pacto se rompe entre capital y trabajo, y se rompe, a lo mejor, esencialmente, también, por el simple hecho de que nosotros, como sabéis, tenemos unos pecados los europeos, y es que en Occidente, y es que no nos gusta mucho vivir a costa del resto del mundo. Entonces, claro, a partir del momento en que dejamos de obtener materias primas a precios emisorios por procesos de descolonización o por fijación de precios, por parte, por ejemplo, de la OPE, aumenta los precios de las materias primas y nosotros tenemos más dificultades para crecer. A partir de que se producen estas dificultades de crecimiento, se rompe la posibilidad de que podamos seguir disfrutando, como hasta el momento, de los derechos sociales que en nuestras construcciones estaban establecidos. Ahí se produce un proceso, digamos, también derivado del progresivo luego de Rumberg, bloque socialista, de neoliberalización. Un proceso, como que ya nada todos los autores, de conversión de un Estado social en un Estado de carácter competitivo, con salarios a la baja para que se pueda competir internacionalmente. El asunto curioso de todo esto desde el punto de vista jurídico-construccional es que todo esto se produce sin que haya cambios por lo menos notables en la construcción del Estado social. Esto es, se produce un cambio económico muy fuerte, pero sobre el papel, nuestra propia Constitución es un ejemplo, no me está reflejando claramente eso. Hay como un alejamiento muy grande entre la Constitución y la realidad. Y esto que nos demuestra, lo que nos demuestra en un fin distancia es que el constitucionalismo del Estado social paradójicamente fue incapaz de generar los mecanismos de garantía suficientes para defender sus propios presupuestos sociales. Esto es, si en el Estado liberal sí que se habían generado mecanismos de defensa de los derechos civiles y políticos, en el Estado social no se generan mecanismos de defensa de los derechos sociales y económicos o culturales. El caso de la Constitución en España es muy sencillo, que tampoco hay que hacer otra cosa, solo hay que ver esa Constitución. Nuestra Constitución considera que no son derechos fundamentales los derechos sociales y económicos, sino únicamente principios rectores con todo lo que ellos conllevan de cara a las garantías jurisdiccionales que puedan llevar aparejadas. Derivado de esta percepción de que el constitucionalismo del Estado social ha sido incapaz de defenderse a sí mismo, de defender sus propios presupuestos, empieza a surgir primero teóricamente a través de varios autores, sobre todo de la actual italiana, y luego, en la práctica, diversas experiencias constitucionales a mi punto muy interesantes, que yo creo que es mejorable, y luego hablaremos de eso, porque seguro que podrá tener el debate, que vienen a plantear a ver cómo superamos a este constitucionalismo del Estado social para retomar una Constitución en un sentido fuerte, para tener una Constitución nuevamente normativa. Sabréis que en América Latina, a partir de los años 90, concretamente en Colombia, a partir del año 91, se inicia una serie de procesos constituyentes en la región argentina que dan lugar a una serie de nuevas constituciones que pretenden precisamente mejorar estos aspectos fallidos en la Constitución constitucionalismo social. Es el caso, por ejemplo, desde la Constitución colombiana de 91 hasta la ecuatoriana y boliviana de 2008 y 2009. Básicamente, lo que se plantean estas constituciones son tres cosas. En primer lugar, se plantea retomar el constitucionalismo que decía revolucionario de finales del siglo XVIII entendiendo una cosa muy sencilla, y es que una Constitución es necesariamente el reflejo de la voluntad popular. Si no, no es una Constitución. ello requiere de procesos constituyentes sumamente participativos, en los que los ciudadanos participen en todas y cada una de las fases del proceso constituyente. Entonces, tenemos procesos constituyentes ampliamente participativos que tienen de otras consecuencias que las constituciones resultantes incluyen numerosas demandas provenientes de la sociedad civil. Y también se incluye, obviamente, derivada de esa participación, una amplia variedad de mecanismos de participación directa de los ciudadanos. Así, por ejemplo, podemos tener referendos, como lo he dicho un poco antes, pero incluso más ampliados referendos revocatorios, referendos probatorios, referendos consultivos, iniciativas legislativas populares, iniciativas ciudadanas de reforma constitucional, iniciativas ciudadanas constituyentes, un amplio abanico de mecanismos de participación directa que además son transversales en toda la Constitución y podemos ver que influyen hasta, por ejemplo, en elementos económicos de planificación de la economía a nivel democrático. Un segundo aspecto muy importante de este nuevo constitucionalismo que es clave y he adelantado antes es la garantía de los derechos sociales. Aquí hay una cosa que puede a lo mejor sonar extraño y es el plantearlo tan sencillo como lo siguiente. Cualquier derecho establecido en la Constitución va a tener el mismo nivel jerárquico que el resto de derechos. No puede ser que haya, digamoslo a lo mejor un poco sencillamente, derechos de primera y derechos de segunda. Eso no puede seguir pasando. Entonces, se crean construcciones en las cuales todos los derechos establecidos en las mismas tienen las mismas posibilidades de ser defendidos ante los tribunales por cualquier ciudadano que quiera hacer a los mismos. Tenemos construcciones que, digamos, crean una igual jerarquía de derechos y una igual aplicabilidad de todos los derechos en ellas establecidos. Incluso, se introducen algunos mecanismos interesantes como el principio de no regresividad de los derechos que básicamente significa que si un Estado empieza a llevar a cabo determinadas políticas sociales luego no puede decir que me tiro para atrás y lo dejo peor. O sea, que ya te has quedado ahí y no puedes ir para atrás. Insisto entonces en esta idea que se percibe claridad que como forma de superar el construccionalismo social de la segunda posguerra mundial se crean mecanismos de garantía entendiendo que todos los derechos establecidos en la Constitución valen por igual. Y un tiempo elemento que a mí me parece muy novedoso y que creo que ya va a quedar para el futuro del construccionalismo sí o sí y que creo que es clave y sobre todo se puede ver muy bien en la Constitución de Ecuador es la cuestión de la defensa del medioambiente. Alguno me podrá decir bueno, pero esto Diego no es tan novedoso. Cuando uno coge la Constitución Española y coge el artículo 43 podrá ver que ya existe un derecho de los ciudadanos españoles a tener un medioambiente sano y podrá ver que también existe un deber o un mandato a los poderes públicos para que mantenga los recursos medioambientales en un estado decente. Es cierto. Pero se produce una diferencia. En primer lugar el gran espectacular el número de catálogo de derechos medioambientales que se desarrollan por ejemplo en la Constitución ecuatoriana que es sumamente amplio. Catálogo de derechos que además afecta directamente a cuestiones como la propiedad privada hasta la regulación de la propiedad privada cuando se dice que la propiedad privada está limitada no únicamente por aspectos sociales sino también por aspectos medioambientales. Pero además se produce un evento también muy novedoso a su vez que es que cambia que se amplía la titularidad de los derechos de la naturaleza. Ya no es solo la titularidad de los ciudadanos para tener un medioambiente sano como es el caso de la Constitución Española es también la titularidad de la propia naturaleza en sí que ha de ser un elemento aparte de sí mismo esencialmente protegible. Esto que puede sonar muy raro pues dirá pero o sea que tener una naturaleza ya sola que no pudiera un tribunal a demandar que tampoco puede ir un perro a demandar si le pega el arma porque tampoco puede ir un bebé o una empresa jurídica pues es lo mismo solo que con la naturaleza con lo cual se está añadiendo hay un elemento adicional de protección que a mí me parece muy interesante. Luego yo no voy a extender más porque creo que es interesante dejarlo para el debate y cuente la orilla de su parte luego hablaremos de si esto en la práctica luego ha funcionado tan bien o no tan bien. Veremos que hay muchos claroscuros a mi juicio esta experiencia del nuevo constitucionalismo democrático que se está produciendo en América Latina es un experimento inicial que habrá que seguir desarrollando para mejorarlo ahí lo adelanto pero bueno yo creo que sí que es interesante ver esta evolución no constitucional y este intento de los pueblos por hacer de las constituciones herramientas que permitan el cambio social. Entonces bueno ahora Gabriel nos va a explicar la parte contraria pesimista del asunto el otro choque de sentido también percibido como de sentido común a lo mejor por una gran parte de la población. No, muy bien. Sí, adelante. Sí, nada muchas gracias a Ángel y muchas gracias a Podem por invitarme a hablar hoy aquí sobre neoliberalismo o vaya por delante que yo no soy neoliberal porque a veces me ha pasado que cuando he terminado una conferencia alguien se me ha acercado y me ha dicho bueno, usted habrá hablado muy bien o lo que sea pero usted es un neoliberal y digo no yo hago una cosa descriptiva no valorativa yo describo lo que otros dicen pero yo no digo lo que otros dicen yo no comparto lo que a continuación voy a comentar y a describir. Tenemos poco tiempo la brevedad supone la claridad y yo intento siempre superar esa brevedad hablando muy deprisa así que autorizo ahora aquí a mi compañero Diego que me dé un codazo si hace falta por si hablo demasiado deprisa que me pare. Bueno me toca hablar de la parte pesimista o de la parte negativa es decir como bien ha comentado Diego desde el inicio incluso del estado contemporáneo se pueden vislumbrar dos grandes tendencias o dos grandes movimientos que una sería el constitucionalismo democrático que la he explicado muy bien las características esenciales el origen y la evolución del mismo y un constitucionalismo de raíz más elitista o lo que simplemente se le llama el constitucionalismo liberal y es el que voy a explicar cuáles son sus nuestras características y sobre todo en comparación con el constitucionalismo democrático porque luego vamos a sacar de ahí una serie de premisas sobre las que podemos si queréis luego avanzar en el debate este constitucionalismo liberal desde sus propios orígenes tiene un miedo exacerbado hacia las mayorías sociales un miedo hacia la democracia si nos vamos al origen de los Estados Unidos al origen de la revolución norteamericana y leemos a John Adams leemos a a Madison a Hamilton a lo que en Estados Unidos se llaman los padres fundadores vemos que no eran demócratas eran liberales pero no eran demócratas en el sentido moderno o en el sentido actual del término ellos de hecho tienen continuamente expresiones bastante duras contra la democracia la identifican con la tiranía de las mayorías con el pueblo con la plebe con el vulgo con la muchedumbre pero el elemento democrático por completo lo rechazan en ocasiones o por lo menos si no lo rechazan intentan brindarlo intentan frenarlo intentan circunscribirlo en una esfera para que de ahí no se haga entonces ¿qué son estos padres fundadores? a excepción de algunos como Thomas Jefferson que son más radicales que son más demócratas que son principalmente son liberales ¿cuáles son las notas características de este liberalismo inicial? bueno pues el reconocimiento y garantía de una serie de derechos que van asociados al derecho esencial para ellos que es el derecho a la propiedad privada y sobre todo la limitación del poder político pero una limitación del poder político ellos la piensan pensando en una limitación de las mayorías sociales limitan el poder teniendo que las mayorías sociales una vez que alcancen el poder puedan ir en contra de sus intereses y concretamente de sus intereses juridificados en derechos como el derecho a la propiedad eso se ve muy bien ya digo en los Estados Unidos no se ve también en Europa porque en Europa los avances democráticos del liberalismo se van a centrar en la expansión del parlamento frente a otros poderes que todavía estaban vivían en Europa del siglo XIX y que eran poderes anacrónicos como el rey en Estados Unidos no hay rey desde el inicio todos los poderes en Estados Unidos tienen un origen democrático entre comillas pensamos también que cuando hablamos de democracia en esta etapa del desarrollo de la democracia liberal las mujeres no votan no votan en Estados Unidos por supuesto los negros ni muchas otras partes de la población hay su presencia necesitario la democracia ha cogido mucho con pinzas ¿no? ¿cómo intentan brindar ese derecho esencial a la propiedad y cómo intentan limitar el poder para que las mayorías sociales una vez si lo alcanzan algún día no sean capaces de transformar la sociedad pues lo hacen a través del diseño institucional y lo hacen a través de la configuración constitucional del nuevo Estado voy a tomar el ejemplo de los Estados Unidos porque me parece que es el paradigma del constitucionalismo liberal en este sentido la declaración de los derechos de ciudadanos la constitución francesa la primera hablaba de que aquel país que no tenga un reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales y la división de poder no tiene una constitución para el constitucionalismo liberal y para el musí el constitucionalismo tal y como nosotros ahora lo analizamos existen dos partes diferenciables más o menos diferenciables pero dos partes esenciales en cualquier constitución la parte orgánica que es la parte que se refiere a los poderes del Estado a las instituciones por ejemplo la parte orgánica de la constitución española pues el Parlamento la Corona el Rey la Partula del Estado el Gobierno los Tribunales de Justicia el Tribunal Constitucional esa es la parte orgánica son las instituciones son los poderes que vertebran la organización estatal la parte dogmática es la parte que se refiere a los derechos a los valores a los principios la parte del dogma de la constitución en España por ejemplo proponen el derecho el derecho a la vida el derecho a la libertad de expresión aunque últimamente tampoco es el Senado el derecho a la tutela judicial efectiva y valores cuales bueno pues España es un Estado social y democrático de derechos que proponen como valores superiores de los ordenamientos jurídicos la libertad la igualdad el pluralismo político esa es la parte dogmática bien pues los primeros liberales en Estados Unidos por ejemplo lo vamos a ver ahora lo que hacen es mirando a cada parte dice cómo podemos hacer para diseñar la de tal manera y forma a cada parte que cuando la mayoría si hay una mayoría social que llega al poder no vaya en contra de nuestros intereses pues bien en la parte dogmática lo que van a hacer es un reconocimiento y garantía explícito del derecho a la propiedad privada y de los derechos y de aquellos derechos que le benefician a la burguesía en un inicio como es el derecho por ejemplo la libertad de contrato o la libertad de movimiento que también es consustancial al primer liberalismo y en la parte orgánica que es la parte importante sobre todo en este primer liberalismo pues lo van a hacer a través de la división de los poderes que ya lo había también teorizado Montesquieu y por supuesto muchos otros autores anteriores que Montesquieu va a ser el presidente de la fama y esta división de poderes la van a diseñar para blindar los intereses de la burguesía de las mayorías sociales cambiantes y sobre todo la van a diseñar pensando siempre en un temor exacerbado a la democracia y a las mayorías sociales ¿cómo se ve? por ejemplo si vamos a los Estados Unidos el poder está tan dividido que es imposible que si creamos un modelo tipo de presidente populista de izquierda que quiere cambiar el país por completo quiere cambiar el modelo económico y quiere hacer una transformación radical de la sociedad no podría ¿por qué? porque el presidente tiene delante la cámara de representantes y el senado y la cámara de representantes se vige en un periodo electoral diferente al senado y aparte de tener la cámara de representantes y el senado que son dos poderes diferentes entre sí porque se vigen también de forma diferente y en un periodo electoral diferente el presidente tiene la corte suprema de los Estados Unidos que tiene capacidad de la interpretación constitucional y la corte suprema los miembros que la integra se eligen de forma vitaliza lo cual quiere decir que el presidente va a tener delante magistrados que han sido elegidos hace cuatro, cinco o seis mandatos dependiendo de la duración de la vida de lo que vivan los jueces de la corte suprema que por lo visto además suelen vivir bastante así está diseñado el modelo para que alguien que quiera llevar a cabo un proceso de transformación o una mayoría social incluso potente que lo respalde en un momento determinado no pueda la mayoría tendría que permanecer en el tiempo durante un periodo largo para poder ir cortando todos los poderes del Estado para que de una vez por todas al final esa mayoría social tenga todos los poderes y tenga todos los mecanismos y tenga toda la división de poderes en su mano para poder llevar a cabo ese proceso de transformación pero es que aún así tampoco podrían porque aparte de la división horizontal de poderes que diseñaron está la división vertical de poderes Estados Unidos como bien Ignacio Durban en la anterior charla lo explicó aquí en esta misma sede el federalismo no solamente es una técnica para mejorar la administración territorial y para mejorar la propia administración del Estado sino que también implica una división del poder Estados Unidos es en parte el inventor del federalismo y también cuando ellos diseñaron el modelo federal en la constitución federal lo diseñaron pensando en ese miedo a las mayorías sociales por tanto no solamente ese modelo tipo de presidente populista de izquierda que llegara una vez al poder tendría que enfrentarse a la Cámara de Representantes del Senado y a la Corte Suprema durante 30 años sino que también tendría que enfrentarse a 50 Estados cada uno diferentes con diferentes ideologías por ejemplo Estados Unidos Texas para la gente están por la calle prácticamente y luego tenemos otros Estados muy diferentes que son más europeos incluso de izquierda como Massachusetts los Estados del Este esa diversidad de Estados también puede complicar ese proceso de transformación y esto está muy bien pensado desde el inicio muy bien pensado desde el inicio parte orgánica parte dogmática por supuesto en la parte dogmática eso ya no se refleja pero también en un inicio el sufragio era cesitario es decir solamente podían votar aquellos que tenían cierta capacidad económica y por tanto reflejaban los intereses de la progresía este modelo de constitucionalismo liberal está en crisis a finales del siglo XX y principios del siglo XIX y principios del siglo XX ¿por qué? pues por la contradicción inherente que hay dentro de la organización institucional la organización institucional siempre tiende a la permanencia sin embargo tiene que estar legitimada democráticamente porque tiene que tener cierto tipo de legitimidad porque esto no es el antiguo régimen ni el Luis XIV entonces como se necesita una cierta legitimidad y al mismo tiempo una cierta permanencia se produce un conflicto ese conflicto se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el surgimiento de los movimientos obreros y más con el surgimiento de su articulación en grandes partidos de masa que ya piden que no haya sufragio censitario sino que haya sufragio universal primero masculino y luego universal de verdad que yo nunca he entendido esto de sufragio universal masculino porque entonces no universal pero bueno piden el sufragio universal y en la parte dogmática en la parte de los derechos de los valores y los principios piden el sufragio universal piden que se reconozcan derechos sociales no solamente los derechos civiles que protegen sobre todo los intereses de la burguesía y no solamente el derecho a la propiedad piden también derechos sociales como el derecho a la educación el derecho a la sanidad el derecho a la huelga y en la parte orgánica ¿qué es lo que pide el movimiento obrero? ¿qué es lo que piden los grandes partidos de masa? bueno que esa tripartición de poderes que esa división de poderes tan rígida que se da en Estados Unidos se difumine un tanto para permitir que grandes partidos con unas mayorías sociales que los apoyen detrás fuertes puedan hacer cambios en la estructura institucional puedan hacer cambios en el país puedan cambiar la economía de una forma rotunda y eso es lo que en parte explica el paso de este modelo de tripartición clásica a un paso de parlamentarismo liberal donde el representante no está en un partido político o una disciplina de partido fuerte esto es lo que explica el paso a un sistema de partidos ahora van a ser los partidos y los grandes partidos por ejemplo de tipo del siglo XX el partido socialdemócrata alemán o luego el PSOE en la segunda república son grandes partidos de masa que lo que exigen es que una vez se llegan al poder ellos van a poder hacer un cambio fuerte en la economía van a poder llevar a cabo un proceso mínimo de transformación social algo que no permitiría el modelo institucional el modelo de división de poderes de los Estados Unidos es más aún hoy el sistema de partidos en Estados Unidos no es como el europeo no es un sistema tan fuerte no hay disciplina de partidos de hecho Donald Trump por ejemplo está teniendo problemas dentro de su propio partido ¿por qué? porque esa disciplina que existe en el modelo europeo nunca llegó a existir en Estados Unidos los principios liberales ahí sí que se mantuvieron pero la relación a un sistema de partidos es una relación más democrática en la medida en la medida en que los intereses de las grandes mayorías sociales se pueden ver reflejadas en un programa político que ese programa político tiene que respetar y hacerlo cumplir el partido político y no solamente representantes de convíngulos liberales de representación entre representantes representados de una forma digamos más directa sino que ahora hay un programa político hay una ideología que hay que servir a esa ideología y que servir a ese programa político por parte del partido y ese partido puede llegar al poder y puede cambiar y transformar la sociedad bien por tanto el constitucionalismo liberal entra en crisis con el sufrimiento de los movimientos de los movimientos que solicitan y exigen derechos sociales en la constitución y en el sufrimiento universal y por supuesto en la parte orgánica se pasa de un modelo liberal de participación de los poderes bastante rígido a un modelo de sistema de partidos y de grandes partidos de masa se producen las dos guerras mundiales y como bien ha contado Diego después de la guerra mundial este modelo donde el elemento democrático de los grandes partidos de masa y de los movimientos obreros donde el elemento político del sistema liberal está en tensión este modelo se perfecciona en el estado social de posguerra y es lo que nosotros hemos venido a denominar sobre todo después cuando se ha perfeccionado aún más la democracia constitucional ¿qué es la democracia constitucional? bueno pues es la solución de esas contradicciones de esa necesidad de un poder que tiende a la permanencia y de un poder que todavía tiene principios liberales que lo autolimita y que se limita entre sí tenemos todavía la división de poderes en muchos países incluidos en España hay federalismo o un cierto tipo de federalismo es decir perviven los ideales liberales en nuestro modelo constitucional esa es la parte constitucional de la democracia constitucional pero también hay un elemento democrático que se introdujo con este surgimiento del movimiento obrero y con esta relación política a principios del siglo XX que es el reconocimiento de su fallo universal el reconocimiento de los derechos sociales lo que nos queda dentro del estado social ahora mismo en la actualidad por lo tanto el estado social es un modelo donde hay una tensión permanente y equilibrada entre el elemento democrático y el elemento jurídico del liberalismo y está en tensión esto se rompe por completo a partir del año 70 ¿por qué? porque no es que surja el neoliberalismo surgió mucho antes de hecho el botismo de fuego del neoliberalismo es en el año 37 en París antes de la segunda guerra mundial incluso pero no surge estaba dormido pero a partir del año 70 el neoliberalismo sí cobra importancia a través de una obra permanente de difusión en think tanks en gobierno de la llegada al poder en Inglaterra y en Estados Unidos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan y bueno en Australia y en otros países europeos y se empieza a cambiar el paradigma e incluso la cierta genomonía ideológica cultural que había en los años de posguerra donde la gente estaba a favor de un intervencionismo por parte del estado de la economía y es cierto que el insanismo lo cortemos de que no hace tanto antes de la ruptura neoliberal el presidente Mitterrand nacionalizó la banca en Francia y era del partido socialista bueno en los años 70 esa hegemonía cultural e ideológica de que el insanismo del estado social de esa tensión entre los elementos liberales y los elementos democráticos se rompe por completo y lo rompen ellos la parte del pacto capital-trabajo se rompe por parte del capital porque el capital ve que digamos hay un exceso de democracia de hecho si ven en los informes de la tirateral o el informe famoso de los excesos de la democracia y de la gobernanza mundial lo que se quejan es de lo mismo que se estaban quejando los padres fundadores cuando hicieron los Estados Unidos el exceso de democracia tenemos que blindar nuestros derechos tenemos que blindar nuestros intereses y tenemos que frenar el avance democrático digamos que esa tensión de la democracia constitucional entre el elemento democrático y el elemento constitucional y esa tensión del Estado social entre el pacto capital y el pacto trabajo ellos veían que se estaba rompiendo o que se estaba rompiendo por parte del trabajo y por parte del elemento democrático y como contestación como reacción el neoliberalismo se brinda y como se brinda pues a través dentro del paradigma de la democracia constitucional del elemento constitucional o mejor dicho si estábamos antes hablando de la parte orgánica de la parte dogmática de la constitución de las instituciones y de los derechos y ellos lo van a hacer a través de las instituciones si hay una nota común a todo el movimiento neoliberal y es muy diverso muy complejo y es incluso me atreve a decir rico rico desde el punto de vista dogmático si hay una nota común es su preocupación por el diseño estatal cuando nos dicen neoliberalismo es menos Estado o más Estado no, no es menos Estado es el mismo Estado incluso más Estado pero un Estado diferente ellos están muy preocupados por el Estado y por el diseño estatal de hecho si leen a Hayek si leen a Bultana si leen a los grandes teóricos del neoliberalismo de lo que más hablan no es de economía es del Estado porque saben que en la parte estatal y en la parte de diseño institucional en la parte orgánica de la constitución es donde está el meollo y si en el constitucionalismo liberal e incluso en el modelo del Estado social la parte orgánica de la constitución las instituciones del Estado estaban subordinadas a la parte dogmática estaban subordinadas a los objetivos de los valores y los principios constitucionales estaban subordinadas a los derechos eso aún hoy se ve en nuestra constitución la constitución española 78 en el artículo 10 dice los derechos de la persona la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes son el fundamento del orden público y la paz social ¿qué quiere decir? que la parte dogmática de la constitución los derechos son los que fundamentan la parte orgánica son los que fundamentan las instituciones las instituciones están ahí para servirnos para servir nuestros derechos y para servir los valores fundamentales de los ordenamientos del sistema constitucional esos los neoliberales le dan la vuelta lo que van a hacer es que la parte orgánica de la constitución que las instituciones anulen por completo los derechos los anulen y sustraigan la materia la propia materia de los derechos ¿cómo lo harán? pues curiosamente no lo harán a través de la reforma constitucional no lo van a reformar las constituciones aunque al final han tenido que hacerlo en el 2011 en España por ejemplo es el paradigma de eso ¿no? lo harán a través del derecho internacional y de la integración de los estados de las organizaciones supranacionales esto se ve muy bien en la Unión Europea es decir si lo importante es la parte orgánica si lo importante es la parte del diseño institucional para poder frenar el exceso de democracia que ellos acusaban en los años 70 no lo vamos a hacer en el marco del Estado-Nación porque entonces la gente sigue teniendo un marco simbólico de identificación con el Estado y pueden frenar este intento que vamos a realizar de sustraer materias de decisión política y materias de diálogo de sustraerlo del diálogo y juridificarlo y petrificarlo y extraerlo del debate político y anular así los derechos de participación política misma no lo vamos a hacer en el marco del Estado sino que lo vamos a crear un artilugio jurídico que provenga del Estado por supuesto que sus fundamentos de legitimidad provengan del Estado pero ese artilugio jurídico por encima del Estado no va a provocar tanto rechazo en la ciudadanía entre otras cosas porque no hay un lazo simbólico de identificación entre el ciudadano y ese artilugio supranacional y a través de ese artilugio vaciemos los derechos a través de la parte orgánica hipertrofiada en el derecho internacional concretamente vamos a hablar de aclaro en la Unión Europea vaciemos los derechos y vaciemos la parte dogmática y vaciemos los valores vaciemos los principios por ejemplo para aterrizar un poco en la realidad esto se ve muy bien en la política monetaria el Banco Central si hasta el Tratado de Maastricht y la creación del Banco Central Europeo aunque esto también es bastante idílico lo voy a contar pero bueno los bancos centrales pertenecían a la soberanía estatal y perseguían no solamente la estabilidad de precios sino también el pleno empleo como hace la Reserva Federal en Estados Unidos como hoy eso era una institución que pertenece a la parte orgánica como es el Banco Central que está persiguiendo un objetivo de la parte dogmática como es un valor o un principio o un objetivo de la propia orden constitucional que es el pleno empleo y la facilidad de los ciudadanos el bienestar social los derechos sociales para que se cumplan de verdad bien cuando se crea el Banco Central Europeo se sustrae del Estado se pone en ese artilugio que es la Unión Europea y ahora ¿a qué responde el Banco Central Europeo? ¿cuál es su objetivo fundamental? no es la parte dogmática de la Constitución no es la persecución del bienestar social y del pleno empleo sino de la estabilidad monetaria y de la estabilidad de los precios que es algo que únicamente beneficia a las clases dominantes y únicamente beneficia al estatus quo actual económico por tanto se produce una sustracción desde la parte orgánica a la parte dogmática y desde una parte orgánica hipertrofiada en un proceso de integración que adolece de cierta digamos déficit democrático aunque no me gusta utilizar esa palabra otro ejemplo política fiscal si en el marco del Estado Social me estoy pasando vale si en el marco del Estado Social es de posguerra en ese marco de la democracia constitucional donde hay una tensión entre elementos democráticos y una tensión entre el elemento liberal en la política fiscal puede servir si un partido con una amplia mayoría social que lo respalde llega al poder la política fiscal puede servir para llevar a cabo una redistribución de la riqueza a través de los impuestos a través de medidas impositivas que hace el constitucionalismo neoliberal gracias a ese proceso de integración y gracias a esa sustracción por parte de la parte orgánica y la parte dogmática en vez de que la política fiscal sirva para la redistribución de la riqueza y para el cumplimiento de garantías y eficacia de los derechos sociales la sustraemos y la política fiscal ahora que es lo que reina y que es el principio que la preside la estabilidad presupuestaria ¿pero dónde lo preside ese principio? ni siquiera lo preside en la constitución española lo preside en el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza como tratado europeo no de la Unión Europea es un monstruo jurídico que han creado en paralelo pero que también ese principio de estabilidad presupuestaria también está en el corazón mismo de la Unión Europea en los propios tratados comunitarios y como aún así no era del todo eficaz lo han tenido que llevar también a la constitución española y al final lo que era una huida hacia delante de la parte orgánica a través de su hipertrofia en las organizaciones internacionales y en el derecho internacional para anular desde fuera y para sustraer la capacidad de transformación política de la democracia en el marco estatal al final han tenido que ir también al marco estatal para poder modificarlo porque han visto que era insuficiente y han hecho una modificación de la constitución como es la de 135 en el año 2011 una modificación de la constitución que a diferencia de los procesos constituyentes de los procesos de reforma constitucional que ha hablado Diego y que supongo ahora hablaremos un poco que son los característicos de un constitucionalismo democrático como el que se ha dado en América Latina en algunos estados estos procesos de reforma constitucional estos procesos de cambio constitucional son cambios y son reformas que responden a un planteamiento elitista del Estado a un diseño elitista del Estado no ha habido referencia por ejemplo en el diseño en la aprobación del retículo 135 pero es que la reforma constitucional ya se había dado antes ¿dónde? en esa hipertrofia de la parte orgánica de la constitución en esa creación de la Unión Europea donde no ha habido poder constituyente ni en el europeo donde no ha habido prácticamente participación política de la ciudadanía en la construcción de las bases de la Unión Europea y en la aprobación de los tratados internacionales hasta el punto que todo el referéndum todo el referéndum que se ha llevado a los ciudadanos europeos sobre una cuestión de la Unión lo han perdido todo en Irlanda lo perdieron entonces hicieron otro porque lo habéis equivocado ¿no? España no en España en España sí triunfó el tratado constitucional pero a nivel europeo fue un fracaso porque Holanda y Francia hicieron que no entonces estoy diciendo que haya que rechazar la Unión Europea bueno esto podemos hablar ahora sobre la materia ¿no? pero lo que estoy comentando es que esta hipertrofia de la parte orgánica de la constitución para sustraer la parte domática esa hipertrofia de las instituciones para anular para sustraer del debate político ordinario determinados ámbitos que antes eran susceptibles de cambio político en el marco de la democracia constitucional en el marco del Estado social esto se ha hecho de falta a la ciudadanía entonces lo que hay que hacer o lo que deberíamos hacer es a través del cambio constitucional que ahora si queréis hablamos sobre el que hablamos ahora en el debate rediseñar replantear todo y sobre todo que lo presida el principio democrático que es el que nunca se debería haber perdido y el que se perdió al principio del año 70 con ese triunfo de las tesis neoliberales que aún hoy y que sobre todo hoy pues presiden nuestra vida diaria presiden la propia configuración de nuestro Estado la configuración de la Unión Europea e incluso como hay un autor ahora mismo diciendo por ahí nos afectan a la salud y a nuestra propia vida a la biopolítica que decía Zucco bueno aquí me cambio porque ya digo entiendo también a accederme del tiempo y ahora si queréis abrir a la biopolítica que se puede muy bien gracias 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 Gabriel y Diego la verdad que el panorama que pinta Gabriel no es un calentador pero yo como he anunciado que tengo que ir no tengo tiempo de participar en el debate vosotros mismos tomando la palabra simplemente quería hacerles una pregunta y una pregunta desde el panorama internacional y esa unión de intereses lo que estamos viendo es lo que ha explicado Gabriel es un peligro a los principios democráticos es un peligro a constituciones o a medidas que vayan al beneficio de la mayoría pero hay también hay muchos elementos en el panorama internacional que yo no sé cómo se pueden insertar en el constitucionalismo porque parte de esta opensiva internacional que sí conocemos estamos hablando todo el rato de constituciones del Estado-Nación entonces me surge la pregunta de cómo afrontamos cuestiones globales tanto internacionales sino globales como el cambio climático los movimientos migratorios etc. pues de qué manera desde el constitucionalismo se puede abordar esto y a continuación diría de qué manera desde el constitucionalismo se puede abordar el proceso o no sé si inverso que por ejemplo afrontamos en España de una reivindicación de la publicacionalidad hasta el punto de una reivindicación de la independencia de una parte de ese Estado-Nación para acabar por dejar una nota positiva ha explicado Gabriel como todos sabéis el proceso del 135 hay que reflexionar mucho sobre los procesos de cambio constitucional los procesos constituyentes pero creo que hay que seguir reflexionando también mucho en cómo una fuerza como podemos las fuerzas políticas del cambio son capaces de ganar porque esto que ha explicado no aspiramos en lo que ha explicado Diego y queremos evitar lo que ha explicado Gabriel y es la única forma de ganar nosotros no hemos ganado de momento pero sí hemos ganado la capacidad de impedir lo que pasó en el 135 que estaba acordando también Diego cuando contábamos en los 35 diputados que hacía falta para que se votase cuando le escribíamos a los diputados y diputadas del Partido Socialista porque los de Ciudad Unía ya los teníamos contados para decirles por favor pedir por lo menos un referéndum y que la gente diga qué piensa sobre el 135 no lo conseguimos porque hoy en día está claro que no va a haber ninguna refuerza se pueden poner muy de acuerdo tendrán que buscar otras estrategias pero no van a plasmar todos esos esos cambios reactivos en una constitución porque ahora mismo somos 70 y con aspiraciones hay muchas más así que yo me disculpo a ver me refiero con el debate y